Hoy vamos a revisar con el experto qué se entiende por gestión de capital. Lo vemos, así que acompáñanos. Negocios en digital 892. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un martes más, martes 22 de febrero del 2022. Ya saben, en nuestro segmento de entrevistas de negocios vamos a hablar sobre qué es la gestión de capital, cómo aplicarla, cómo entender beneficios y todo lo vamos a revisar con nuestro experto. Pero claro, no sin antes invitarles a que si tú eres un CEO, dueño de empresa, de negocios B2B, y necesitas implementar un embudo de ventas y generación de oportunidades de negocio, de nuevos leads calificados en tu empresa, pues a través de nuestras mentorías lo puedes conseguir. Así que estamos invitándoles a la segunda edición del 2022, que empieza el 15 de marzo. Pueden dejar su y presentar su candidatura dentro de cateman.com slash mentorías para que puedan revisar más la información. Y será, pues, un placer poder revisar si podemos colaborar con ustedes. Así que, bueno, eso por un lado. Y, por otro lado, ya darle la cordial bienvenida a Eduardo Macal, que nos acompaña desde México. Eduardo, bienvenido. Gracias por estar aquí en el podcast. Muchas gracias, Katia. Un placer que me hayas invitado. Y, pues, ahora sí, como dicen por ahí, soy materia puesta. Muy bien. Qué bueno, qué maravilla. Bueno, Eduardo, vamos a hablar de la materia, ¿no? Y algo que tú manejas muy bien, que es la gestión de capital. Pero antes de entrar en este tema, coméntanos, ¿quién es Eduardo Macal? ¿Y a qué te dedicas? Perfecto. Bien, mira, Eduardo Macal, tengo actualmente 35 años. Me he dedicado principalmente a la conexión de empresas y consumidores. Manejo a través de una vasta red de contactos. Y entre todo esto, pues, he destacado bastante en la cuestión de levantamiento de capital y ponerlo a trabajar por medio de diferentes herramientas. Ok, genial. Bueno, y de hecho, ya nos comentas el tema del levantamiento de capital. Coméntanos ya un poquito más en detalle y esto cómo puede ser atractivo para los empresarios, para las personas que quieren montar, pues, su propio proyecto. Coméntanos un poquito, entonces, ¿cómo es este tema del levantamiento de capital y la gestión como tal? Perfecto, mira, actualmente, y voy a tocar un poquito la parte de la pandemia, las personas han estado abriendo a la cuestión de la inversión en diferentes rubros, principalmente para emprendimiento, quieren expandir su proyecto por medio ya de las herramientas digitales o igualmente empezar a emigrar sus operaciones a otro país. Y algo en lo que estoy trabajando bastante es en el mercado de la bolsa. Es un mercado el cual ha existido durante muchos tiempos. Únicamente había estado siendo accesible para las personas con un alto poder adquisitivo, pero debido a todo este tipo de cambios y la digitalización del mundo, pues, ha acercado también a estas herramientas, ahora sí que a la mayor parte de la población. Han salido desde plataformas, han nacido nuevas empresas, con el nacimiento de las criptomonedas, principalmente Bitcoin. Pues, ahora sí que las personas están buscando nuevas formas para poder trabajar su dinero. Muy bien, ahora sí que ya no está limitado ahora a empresarios, inversionistas o dueños de negocios, sino que ya también la población en general está comenzando a participar. Muy bien. Esa es una de las... ¿Mana? Sí, y gracias. Disculpa, Eduardo, que te corté. Pero bueno, sí que es interesante, y hemos sacado también en los episodios del podcast anteriores algunas entrevistas sobre las nuevas tecnologías, como es la blockchain, para democratizar. Y yo creo que con lo que mencionas acá antes, que se veía el tema de inversión, o que tú puedas rentabilizar algún capital, era como tú bien decías, para las grandes, para los que tenían un buen volumen. Pero con estas nuevas tecnologías, nuevas plataformas digitales, esto hace que se democratice, que pues llegue a la mayoría de la población. Ahora, y bueno, has hablado también del Bitcoin y todo, y informe a tu criterio, estas nuevas plataformas de gestión de capital son seguras, hay mucha... Bueno, tenemos la obligación de capacitarnos, pero sí hay bastante duda, bastante escepticismo, que de pronto también puede ser algo para que, si no estás preparado, te puedan estafar. ¿Qué nos dirías al respecto? Perfecto, ¿no? Y qué bueno que tocas esta pregunta, porque es el objetivo principal de mi proyecto, se llama La Sociedad, y va enfocado a que las personas puedan educarse. Precisamente a raíz de todos estos cambios han nacido bastantes estafas, esquemas ponzi, lo han querido estructurar como sistemas de redes de mercadeo, cuando realmente este mercado no trabaja así, no funciona así. Y desgraciadamente estas personas o estas pseudoempresas, por así decirlo, se aprovechan precisamente de la ignorancia de las personas. No podemos saber todo, ¿verdad? Entonces, uno de los objetivos principales de la sociedad es que las personas comiencen a conocer desde que son las criptomonedas, o sea, es dinero, es dinero para ponerlo así muy resumido, pero también existen otras formas de poder tener tu dinero. Y eso hablan únicamente de criptomonedas. Ahora, hablando del mercado bursátil, también, porque van muy de la mano. De hecho, el mercado bursátil es el corazón donde se defina a diario, en cuánto va a estar el limón el día de hoy, en cuánto está el oro, cuánto vale el peso o el dólar, el día a día. ¿Qué sucede? Hoy en día hay muchas empresas que se dan de alta en los conocidos paraísos fiscales. Es decir, son países en los que existe más libertad de poder constituir una empresa sin necesidad de que el gobierno llegue a meter la mano. Son inversiones a nivel internacional. Muy bien. Sí hay forma de que la gente pueda cuidarse de algunas empresas. Nada más que dicen por ahí, puedes un albur, porque hay empresas en las cuales se pueden invertir y están totalmente reguladas. Las regulaciones son a nivel internacional normalmente. Esas regulaciones permiten saber si el broker en el cual estamos metiendo nuestro dinero cuenta con la solvencia para podernos pagar, que tenga todos sus procesos de forma muy transparente, que todos los cambios que ellos realicen sean siempre en tiempo y en forma para evitar la manipulación del mercado, entre otras cosas. Principalmente, siempre le invito a las personas que busquen de que su broker esté regulado por lo menos por la CFDA, que es una... Es una certificación la cual califica a las personas y a las empresas, de que están realmente bien constituidas y que tienen la estructura para proteger al inversionista. Esa es una de las principales razones. Las más grandes y las más conocidas está la regulación del Reino Unido. Está también la de Austria en su momento, la cual ahorita ya muchos no están manejando. África del Sur, Chipre, entre otros. Estamos hablando de lo que existen en el mercado, más de 20 regulaciones. Con que tenga la de Reino Unido para empezar, es un buen inicio, aunque no es jamás una garantía. Ok, bueno, sí da algo de tranquilidad de que la empresa o las empresas que están gestionando estos capitales ya con las nuevas plataformas y con estas finanzas descentralizadas tengan una regulación de alguien, ¿no? Tú has mencionado alguna dentro de estas del Reino Unido, pero antes de pasar, tú mencionaste, me quedé con esa inquietud, de los esquemas Ponzi. ¿Qué son esquemas Ponzi? Muy bien, lo que conocemos como sistemas piramidales. ¿Cuál es la diferencia entre la red de mercadeo? Porque el network marketing es otra industria y es una industria muy buena. Desgraciadamente, un esquema Ponzi o un sistema piramidal se basa principalmente en que las personas que empiezan a aportar su dinero es de donde se van a ir pagando, ahora sí, las comisiones de las personas que vengan en la parte de arriba. Entonces, este tipo de empresas u organizaciones buscan estar metiendo constantemente gente nueva, muy conocido, por ejemplo, la red de la abundancia, donde la gente pues va entrando y conforme van aportando, a la parte de arriba le cae su dinero. Entonces, para que la persona que acaba de ingresar pueda ganar dinero, debe de meter gente. Entonces, ya no se maneja si se vende algún producto o algún servicio. El negocio únicamente es que la gente esté metiendo constantemente a estas personas en la red. Y ese tipo de redes normalmente no tienen un periodo de vida largo. Llegan a durar de dos a cinco años hasta que la estructura se cae. Hoy en día hay muchas redes de mercadeo, perdón, hay muchos esquemas Ponzi que están manejando este sistema y se están respaldando en el uso de Bitcoin o bien que se están operando sus acciones a través de la bolsa o sambradios de marihuana, que es una de las inversiones muy fuertes que se están haciendo últimamente. Pero para serte honesto, para empezar, Bitcoin no se puede regular. Eso es imposible. Nosotros somos dueños de Bitcoin porque quienes controlan los procesos de Bitcoin es la sociedad, no es el gobierno ni los bancos. Pueden regular a las empresas que operan con Bitcoin Sí, pero no es la única forma en que se puede operar. Desgraciadamente, al utilizar Bitcoin como un periodo de pago para ingresar a este tipo de negocios, es que Bitcoin es 100% anónimo. En cuanto tú dejas tu dinero, inmediatamente cambia de manos y en algún momento la empresa puede desaparecer sin dejar un rastro y mucho menos forma de poder rastrear hacia dónde se fue este dinero. Entonces esas son una de las principales negocios fraudulentos que están hoy en día en apogeo y más del lado de habla hispana, en América Latina. Ahora, gracias Eduardo. De hecho, es interesante todo lo que nos mencionas. Es todo un mundo y por eso la importancia y la relevancia de capacitarnos y entender cada vez un poco más para, si bien es cierto, no seremos expertos, pero al menos tengamos las precauciones mínimas para poder, si es que nos lanzamos a invertir parte de nuestro capital en estos nuevos mundos, pues realmente evitemos al mínimo el riesgo, porque el riesgo siempre va a haber. Ahora, tú mencionas que, claro, el Bitcoin no se puede controlar, no se puede regular por ningún Estado, sino que es en general justamente una democratización y está dentro de la sociedad. Lo que se puede regular son las empresas. Ahora, si una persona, y ahí van varias preguntas. La primera, ¿tú qué recomendarías para las personas que están interesadas, que de pronto tienen ahí un capital y que quieran, pues, ganar mayor rentabilidad? Porque esta es la promesa y lo que se escucha, ¿no? En un banco, pues, ganas cero o menos de una cifra, que es 2, 5%. Pero que en cambio, aparte, en estas instituciones, yo he llegado a escuchar y también me gustaría saber tu opinión, que se puede llegar hasta un 200% y más, dependiendo si se puede gestionar y si se conoce. ¿Es tanto así el grado de interés que se puede generar con tu capital en estas nuevas plataformas? Ah, perfecto. Estamos hablando, bueno, es que es muy importante definir. Cuando estamos hablando, comparativa del banco, con el mercado bursátil, estamos hablando de trading y de brokers. El trading es una de las profesiones más viejas. Es únicamente comprar y vender. Y ha existido desde hace muchísimos años. Te voy a dar la explicación como se la doy normalmente a mis clientes. Tenemos el mercado bursátil. Y en el mercado bursátil tenemos a dos gigantes. De un lado tenemos a los bancos y del otro lado tenemos a los brokers. Ellos, digamos que en ese ambiente son técnicamente enemigos. ¿Qué pasa? Los dos operan dinero, operan en la bolsa. Los dos tienen traders. Muy bien. Nada más, ¿qué sucede dentro del banco? Dentro del banco, el banco se queda con toda la ganancia que tú puedes generar. Te da a ti un 6-7% anual. Pero si eso le agregas la inflación, más las comisiones, la única forma en que tú puedas ganar en un fondo de inversión es teniendo un buen capital. Y estamos hablando que es de millones de pesos o miles de dólares para que tú comiences a ver realmente una ganancia. Claro. ¿Qué sucede? Pero ¿cuál es el beneficio? Ellos de una u otra forma tienen como que el riesgo controlado. No ganas nada tú. Todo se lo queda el banco. Y ese es un problema. Del lado de los brokers, están las regulaciones, hay traders, muchos están regulados. Pero ¿qué sucede? Aquí cualquier persona puede invertir y puede operar. El broker tiene las licencias y para eso sirven los brokers únicas y exclusivamente para que tú puedas comprar y vender acciones dentro del mercado de valores. Ya sean futuros, índices, materias primas, criptoactivos, forex, que es la cuestión de las divisas, entre otros. Muy bien. Ahora bien, ya teniendo claro esta parte, ¿qué sucede? El banco y del lado de los brokers, hay expertos que se dedican a la parte de comprar y vender, que son los famosos traders. Hay traders certificados, no certificados. Hay gente... Aquí es como... Es una profesión. Hay gente que se dedica a estudiar 5, 6, 7 años para hacer trading y ser muy buenos analistas en el mercado. Y hay gente que aprendió de forma muy autodidacta y también son buenos. Obviamente una certificación reduce el riesgo. ¿Qué sucede? Y respondiendo a tu pregunta, sí, sí puedes tener unas ganancias muy fuertes. Hay inversionistas y de hecho muchos ya están conociendo al señor Warren Buffett, no es el único, que maneja sus inversiones de una forma un poco más conservadora, un 3, 5, 10% de su dinero. Pero hay gente que maneja operaciones más agresivas y en un día puede duplicar una cuenta. Si metió 5,000 dólares puede duplicarla a 10, dependiendo de cómo él analice y qué activos utiliza para poder operar en el mercado. Sí, sí existe, pero no es algo que realmente a lo que todos tengan acceso, porque se requiere mucho estudio. Estamos hablando que dentro ya del mercado bursátil, el 95% de las personas pierde su dinero porque lo agarran como si fuera Las Vegas, como si fuera un casino. O sea, hay gente que ha tenido muy buena suerte y puede meterle, no sé, unos 50,000 dólares y ganar un 20, un 30% como el siguiente día lo puede perder todo. Y eso es algo muy importante dentro del mercado bursátil. Puedes ganar mucho dinero, sí, pero también tienes el riesgo de perderlo todo. Por eso es muy importante poder trabajar con personas experimentadas, con personas que ya tengan una certificación o que ya tengan una reputación o un currículum para poderle confiar tu capital. Y ahora, ¿dónde conseguimos esas personas? Digamos que de aquí nos escuchan de varias partes del mundo, en Estados Unidos, justo México, España, Ecuador, Colombia. Y hay mucha gente que de pronto dirá, bueno, perfecto. O sea, entiendo claramente que siempre va a haber un riesgo y que para minimizar algo el riesgo debería acercarme a estos traders que si bien es cierto, mejor si están certificados o que de pronto si no lo están, han pasado ya muchísimo tiempo comprobado y saben y conocen el mercado. O sea, ¿cómo llegamos a ellos? ¿Dónde sabemos si están certificados o no? ¿Hay algún lugar donde se les pueda encontrar y saber realmente que no es lo que diga la persona, sino que realmente se ha comprobado esa experiencia? Perfecto. Mira, así de encontrarlos, puedes encontrarlo. Hoy en día las redes sociales han ayudado mucho a agrupar, a crear comunidades. Bueno, ya que manejamos también lenguaje de marketing, o sea, hay comunidades de traders. Desde el principiante hasta el superexperto. No tanto es la cuestión de dónde encontrarlos, porque si tú llegas a un hervidero así de traders, vas a encontrar de todo. Y como te platicamos al inicio, la cuestión de que estés abierto para mucha gente también se apresa para que exista mucha gente con malas prácticas. Y nadie está exento de esto. Más bien, ¿qué es lo que podemos hacer para identificar a un buen trader? Más bien, primero, buscar que esté certificado. De preferencia yo les recomiendo que sea igualmente, que esté calificando para la CFA. Es una certificación. De hecho, pueden ingresar a la página de la regulación. Y ahí con... Es... Creo que es cfa.org. Te comparto la página un poquito más adelante. Aquí en la página te puede el trader entregar su número de registro. Muy bien. Bien, o bien, tecleando su nombre. Incluso cuando tú estás buscando un broker, o sea, te acerca un broker para que tú puedas operar, porque hay muchísimos. También, y si está registrado ante la CFA o ante la organización que digan estar dados de alta, la teclea es el nombre del broker o quién es el broker que lo opera, porque también hay submarcas. Ahí te aparecen todos los datos. Si sí están registrados, si no están registrados, si ya los dieron de baja. Ese es un filtro. Número dos, que el trader tenga cuentas auditadas con dinero real, que también hay cuentas demo para que la gente pueda practicar. Hay páginas como MyFexbook. Esta página te permite conectar tus operativas para que todo el tiempo te las estén auditando en tiempo real. Muy bien. Aquí puedes ver cómo subió, cómo bajaron las operativas de traders. Yo normalmente, cuando yo recluto, yo tengo traders. Cuando yo recluto traders, busco que tengan operativas de más de tres meses con una cuenta autenticada y fondeada con dinero real. Ya con eso, yo reviso sus operativas y puedo darme cuenta de cómo ha venido operando. Y ya el último siempre ha sido de que si le vamos a dar dinero a una persona, sea el mínimo. El mínimo que yo siempre recomiendo para operar, porque no hay gente que exagera, es a partir de unos 500 dólares en adelante. Hay gente que quiere operar con menos, con 200, con 100, con 50 y no está mal. Pero las operaciones dentro del mercado exigen siempre entrar con un buen fondo. Porque, como te platicaba, esto antes era muy asequible a gente con un buen ingreso económico, con un buen estatus. Hoy en día está abierto a las demás personas, pero los que van a perder siempre van a ser los peces pequeños. Siempre va a ser así. O sea, el mercado bursátil es un mundo muy agresivo, es muy frío. Entonces, cuando una persona quiera comenzar a ganar, debe comenzar con un capital considerable. Yo siempre les voy a recomendar que comiencen de 500 dólares en adelante, que dejen trabajar a su trader 30 días. Pero siempre cuando venimos a invertir, y más en este mercado, debe ser capital que estemos dispuestos a perder. Uno, ¿para qué? Interesante, muy valioso tus aportes. Dos, porque es parte de la mentalidad que debemos de hacer. Claro, claro que sí. Ahora, Eduardo, tú mencionabas que, claro, hay unas ciertas características de revisar al menos mínimo 500 dólares, buscar que este trader haya operado, y no solo con cuentas ficticias, sino con cuentas reales. Y hablando ahí, ¿cuál es la comisión o el porcentaje normal, o me imagino que también habrá un rango, que se le puede o que se le debe dar de manera, digamos, normal a un rey? Ah, perfecto. Mira, esto es variable. Hay traders que te cobran desde el 10% de la ganancia hasta un 60. Yo normalmente las personas que cobran de un 40, un 60% es gente muy buena, pero trabaja con muchísimo riesgo. O sea, esto es como las aforas, ¿no? Entre más riesgo, más ganancia, pero también si llega a caer en algún momento algún activo, y más con lo que operan ellos, por ejemplo, podría ser el oro o el euro dólar, pues pierde. Y esto es parejo, ¿eh? O sea, lo podemos ver, por ejemplo, con la cuestión de GameStop. Y me gusta mucho recalcar esta parte porque la gente busca siempre garantías. Un banco nunca te da garantías, te da un papel, que es un contrato, pero no te garantiza tu rendimiento. Te garantiza de que va a operar tu dinero cierto tiempo, y que estás prestado, y que si se pierde, se pierde todo el mercado de la bolsa. Lo mismo sucede de este lado. No hay garantías. Entonces, ¿qué sucede? Para que las personas comiencen a operar, de este lado, deben de estar bien mentalizadas que están entrando a un grupo de alto riesgo. Y si van a tener un trader que les va a cobrar una alta comisión, es porque al menos ya les demostraron, con una cuenta auditada, con sus certificaciones, de que ellos son buenos en lo que hacen, o muy buenos en lo que hacen, y que con esa experiencia ellos te van a empezar a producir. Yo siempre les recomiendo a la gente que cuando vayan a comenzar con un trader, que al menos les dé una estimación de generar de un 5% a un 12% mensual. Normalmente ustedes cobran un 20% o 30% de comisión sobre la ganancia. Siempre va a ser sobre la ganancia. Ok. Ahora, gracias Eduardo, muy valioso lo que nos estás compartiendo. Si es que hay alguien que está interesado y que quiere un poco indagar en este, que es un océano gigante de nuevas aperturas, no solo del trading, como tú decías, del mercado bursal, sino que ahora también están las criptomonedas y toda una secuencia de varios proyectos y cada proyecto saca su moneda. Y bueno, es una cosa gigante. ¿Dónde tú recomendarías comenzarse a capacitar, como para entender un poco más en el mundo en el cual uno quisiera invertir? Pregunta muy buena. Mira, esa información no estaba siendo muy pública hasta hace unos pocos años. Hoy en día hay mucha gente que se está capacitando a través de YouTube. Han nacido a academias de trading. Muy bien. Lo que yo les recomiendo normalmente es que se vayan primero a lo básico, ¿no? BBVA tiene bastante información sobre certificados, sobre regulaciones, tiene información sobre qué es el trading. A pesar de que es un banco, sí te brinda este tipo de información. Hay hoy en día academias de trading que también están dando ya esta información pública a través de YouTube, aunque también hay mucho vendedor de humo. Muy bien. Ahorita estoy en comienzo con una empresa que se dedica a la capacitación. Tiene bastantes años. Muy bien. ¿Hay libros? Mira, para capacitarse, ahora sí que cada quien encuentra su mundo. Mira, hay libros muy buenos en cuestión de trading. Pueden acercarse a lo que estaba enseñando el señor Warren Buffett. Eso es algo muy bueno porque les enseña como que las bases y a través de YouTube para conocer cómo se comienza a operar dentro de la bolsa. Si ya están buscando algo para profesionalizarse, yo sí les recomiendo que busquen una institución que les expide una certificación. Porque la mayor parte de las escuelas de trading no te la dan. Si la gente se va a dedicar de lleno a esto, como academia, sí les recomiendo que busquen siempre alguna que les expida un certificado. ¿Tienes un en mente que genere ese certificado? Hay algunas que te expiden incluso la parte de la CFA. No, ahorita no te podría recomendar alguna en mente. Si sería una cuestión, ya es cuestión un poquito más de búsqueda. Y también tienes que saber dónde quieren operar. Hay academias muy buenas, principalmente en Estados Unidos o del lado de Europa. Nada más que aquí sí hay que decidir. Estados Unidos tiene su mercado muy reservado. De hecho, la mayor parte de los brokers de otras partes del mundo no pueden operar en Estados Unidos por las regulaciones que ellos tienen. Y los que operan en Estados Unidos, luego no pueden... Bueno, sí pueden operar en otras partes del mundo. Esas son como que las ventajas de cierta forma. Yo estoy un poquito más enfocado a la cuestión de cómo se opera la cuestión de capital. Ya en la cuestión de educación y de capacitación, no. Para ser honesto. Claro. Ok. Genial. Bueno, Eduardo, es un tema muy grande, muy, digamos, polémico, mucho por aprender. Y, pues, seguramente va a haber gente que esté interesada en saber más y de pronto en contactarte. Así que, Eduardo, ¿dónde te podemos encontrar? Perfecto. Mira, me pueden buscar igualmente en LinkedIn a través de Eduardo Macal. Pueden igualmente encontrar la página de la sociedad, principalmente en redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn como la sociedad o la sociedad trading, o pueden ponerse en contacto directamente conmigo, con la Lada de México, que es más 52, al 55-1932-7505. Ahora sí estamos operando capital desde personas físicas hasta personas morales. Muy bien. ¿Cómo es esto de personas físicas y personas morales? Ah, perfecto. Hoy en día se está acercando a mí profesionales, directores, dueños de negocio, inversionistas y también empresas. Entonces, ellos tienen un capital que siempre buscan ellos invertir. Entonces, este capital lo acercan con mis traders o las empresas de tecnología de trading con las cuales colaboro y ponemos a trabajar su dinero. De acuerdo al plan que ellos elijan, es el rendimiento que se les da a ellos de forma mensual, que puede ir desde un 5 a un 12% hasta un 25% como máximo. Ok. Interesante. Bueno, van a quedar, te voy a pedir que me mandes todos los enlaces para ponerles en las notas del programa. Y nuevamente, querido Eduardo, mil gracias porque nos has abierto un mundo, nos has dado algunas pautas y nos queda claro muchísimo por aprender. En todo caso, te emplazo en otra oportunidad que puedas pasarte para el podcast y pues seguir conversando sobre estos temas realmente muy apasionantes. Gracias entonces a ti y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio de Oportunidades de Negocio B2B. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.